Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieran saber Ni la clave, ni la llave, de mi cuento, ni cómo y por qué Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la mar Tenderme a la sombra de mi pensamiento, luego de noche ponerme a cantar Un clavel, un robo robo clavel, un clavel a la orilla de mi boca Cuidé yo como una roca, poniendo mi vida en él Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que te quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que te quemando mi piel Que te quemando, que te quemando mi piel Negro pelo, negro pelo, que trasmina a menta y limón Negro sol, negro celo, primo hermano de mi corazón No importa, traspito, te diga la gente Que voy, que vengo por la arena Que tengo gastadas las losas del puente Que tanto cruzan lo por la madrugada Un clavel, un robo robo clavel, un clavel a la orilla de mi boca Cuidé yo como una roca, poniendo mi vida en él Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que te quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que te quemando mi piel Que te quemando, que te quemando mi piel Al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que te quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que te quemando mi piel Que te quemando, que te quemando mi piel Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos